Este es un ritual que se ha vuelto común, despedir a alguien que murió con demostraciones particulares. Esta vez las cámaras de celulares captaron el momento en que varios motociclistas realizaban piruetas mientras rodean el féretro donde descansa el cuerpo de Gregorio Muñoz, un barbero muy conocido en el sector de Flor de Bastión en Guayaquil. Muchos de los asistentes no usan mascarillas ni respetan el distanciamiento. La familia Muñoz dice que son muestras de cariño hacia su hermano y que no están relacionadas con bandas delincuenciales. La verdad que Gregorio Muñoz no era ni un capo ni un traficante. Se le hizo su homenaje, claro, porque era muy querido por la gente del barrio, era un barbero muy reconocido, era conocido en club de motos. Gregorio Muñoz era un barbero muy conocido en este sector de la Flor de Bastión y no solo que sus amigos realizaron ese ritual que se observa en las redes sociales para darle el último adiós, sino que también pintaron un retrato en esta esquina donde siempre trabajaba. Y se le hizo aquí su homenaje porque aquí fue su lugar de trabajo y lo que lo tiene a sus familiares, a sus amistades muy indignados que atropelló a Gregorio Muñoz y a su novia que solo está pelando por tres años de cárcel. El coronel Pablo Guachamín indica que los uniformados intervinieron debido a que se estaban incumpliendo las disposiciones establecidas para los sepelios mientras dure la emergencia sanitaria. Presumimos sí que esos eventos ocurrieron antes de que la policía llegue a tomar el respectivo procedimiento y la colaboración con las personas que estaban trasladando el féretro. La policía recalca que la lucha contra el coronavirus depende de la responsabilidad de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.